Hola, en esta parte 5 del tema de fenómenos de solubilidad y aspectos físicos, continuamos con lo que hemos venido haciendo en la anterior, que tiene que ver con el fenómeno de cosolvencia y como la constante eléctrica la utilizamos para hacer los cálculos respectivos en estas combinaciones de disolventes. Vamos a realizar cálculos de las proporciones de bares disolventes para obtener la constante eléctrica buscada. Lo que vimos en la presentación anterior es partiendo de una mezcla ya conocida, cuál sería su valor de constante eléctrica, pero lo usual es que más bien trabajemos a la inversa, es decir, conocemos el valor de constante eléctrica requerido, es decir, el RDS para un soluto en específico y a partir de una lista de disolventes, cómo los combinamos para obtener un medio disolvente con ese valor de constante eléctrica deseado. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos es calcular en qué proporción tenemos que mezclar agua y etanol para que esa mezcla final tenga un valor de constante eléctrica de 70, conociendo que la constante eléctrica del agua es 80 y la del etanol es de 25. En este caso, como es una combinación de sólo dos disolventes, entonces podemos decir que lo que tenemos son dos incógnitas, la proporción de agua en esa mezcla y la proporción de etanol en esa mezcla. Entonces, aquí la forma más sencilla que se nos podría ocurrir para resolver esto es montar un sistema de ecuaciones, dado que tenemos dos incógnitas. En el caso de que son dos incógnitas, para montar un sistema de ecuaciones necesitamos dos ecuaciones, que ya veremos cuáles son. Pero aprenderemos también otra forma de resolver esto, porque en el caso de que haya más de dos disolventes, ya este método algebraico se nos va a complicar, porque si tenemos tres disolventes necesitaríamos tres ecuaciones. Si tenemos cuatro o cinco, necesitaríamos cuatro o cinco ecuaciones y aquí es donde el asunto se puede complicar. Pero bueno, resolvamos este primero. Tenemos entonces que vamos a llamar x a la proporción de agua en la mezcla y de aquí sale la primera ecuación. Estas proporciones, como solo son dos componentes, tienen que sumar uno. O si lo expresáramos en porcentaje, el porcentaje de agua más el porcentaje de etanol debería sumar 100. Pero vamos a trabajar en proporciones. Verán, la proporción, el total es 1. Por eso entonces, si x es la proporción de agua, 1 menos x será la proporción de etanol en la mezcla. Y ahora procedemos a montar la segunda ecuación necesaria, que es la que tiene que ver con la constante eléctrica. Entonces, podemos plantearlo así. Requerimos que la constante eléctrica sea de 70, esto va a venir dado por el porcentaje, o el aporte del agua, perdón, que sería su constante eléctrica multiplicado por su proporción en la mezcla, más lo que aporta el etanol, que sería su constante eléctrica multiplicado por su porcentaje en la mezcla. Y ahora aquí el asunto es simplemente despejar esto para x. Resolviéndolo, bueno, haciendo el producto de esta multiplicación, nos quedaría que 70 es igual a 80x más 25 menos 25x. Reagrupando términos, tendríamos ahora 70 menos 25 es igual a 80 menos 25 por x. Resumiendo, esto tendríamos que 45 es igual a 55x y haciendo la del despeje, obtendríamos que, en este caso, la proporción de agua en la mezcla es 0,818. Que si lo expresamos todo en porcentaje, pues entonces tendríamos que el porcentaje del agua en la mezcla serían 81,8% y de alcohol 19,2%. Es decir, de cada 100 mililitros de esa mezcla, 81,8 deberían ser de agua y 19,2 deberían ser de etanol. En la siguiente diapositiva, lo que les voy a mostrar es el método alternativo para resolverlo, que lo podríamos llamar un método aritmético, que es el de utilizar la aligación alterna. Que eso nos va a ser muy útil, repito, cuando no podemos utilizar este método algebraico, porque no vamos a poder encontrar más de dos ecuaciones fácilmente. Es decir, en el caso que tengamos más de dos componentes en la mezcla disolvente. Acá lo que tendríamos es colocar, de acuerdo a las reglas de la aligación alterna, los componentes, digamos, en su estado puro, a la izquierda. En primer lugar, vamos a poner el agua, con su constante eléctrica de 80. Inmediatamente, en la parte inferior, el etanol, con su constante eléctrica de 25. Lo usual es acomodar estas dos barritas y en el medio es donde colocamos el valor que nosotros deseamos. Así, luego se hace una resta cruzada, 80 menos 70, 10. 70 menos 25, 45. Y esto nos da 45 partes más 10, un total de 55 partes. Es decir, hay que mezclar 45 partes de agua con 10 de etanol para obtener una mezcla que tenga una constante eléctrica de 70. Pero si esto lo dejamos así, como que no tiene mucho sentido. Bueno, como que son 45 de 55. Entonces vamos a obtener en proporción eso a cuánto equivale. Hacemos una simple regla de 3, 45 es a 55, como la proporción del agua será al 100%. Entonces, haciendo el despeje respectivo, este porcentaje para el agua será 45 por 100 entre 55, y debería darnos igual al que tuvimos en la diapositiva anterior, que es de 81,28. Claramente, el porcentaje del etanol saldrá por diferencia, 100 menos esto, pues será 19,2% para el etanol. ¿Ok? Entonces, esto simplemente nos muestra un método alternativo que vemos que nos da el mismo resultado. Entonces, ahora sí, compliquemoslo un poquito más. Nos piden calcular los volúmenes de agua, glicerina y propilenglicol que son necesarios para preparar un litro de una mezcla con una constante eléctrica de 55. Entonces, vean que ya nos cambiaron el asunto. Ya no son dos componentes, sino que son tres. Entonces, acá lo primero que es necesario es que, para usar el método que sea, independientemente de cómo lo voy a resolver, lo que debemos tener claro es que, por ejemplo, si a mí me piden preparar esta mezcla con dos disolventes, tomándolos de estos tres, o sea, qué combinaciones puedo hacer yo con estos tres disolventes para obtener esto, vean que yo podría combinar agua con glicerina. ¿Por qué? Porque si yo necesito este valor, tendré que tomar siempre uno que tenga un valor por arriba y otro que tenga un valor por debajo. Es decir, por ejemplo, no hay forma de que mezclando glicerina con propilenglicol se obtenga una constante eléctrica de 55. Entonces, esta es una combinación que no sería válida. No puedo obtener una constante eléctrica de 55. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones válidas acá? Agua con glicerina, uno por arriba y otro por abajo, y agua con propilenglicol, el agua por arriba de 55 y el propilenglicol por debajo de 55. Esto es importante porque estas combinaciones son las que vamos a utilizar para hacer la aligación alterna. Repito, en este caso vean que no hay forma de preparar una constante eléctrica de 55 a partir de estos dos disolventes. Muy bien, entonces, dicho lo anterior, vamos a proceder a hacer las aligaciones de acuerdo a esas combinaciones que encontramos, que serían agua con glicerina y agua con propilenglicol. Repitiendo, reafirmando que no es posible hacerlo solamente con glicerina y propilenglicol, porque los dos estarían por debajo del valor deseado, que es de 55. Entonces, lo acomodamos tal cual lo hemos visto en el caso anterior. Agua 80, glicerina 43, el valor deseado en el medio, y hacemos la resta cruzada, siempre el resultado en positivo. 80 menos 55, 25, 55 menos 43, 12. Y la siguiente combinación sería agua con propilenglicol, no con glicerina. Vamos a corregir esto. Y entonces colocamos ahí el propilenglicol con una constante dieléctrica de 32. Colocamos las líneas en el medio del valor deseado, que es de 55, y procedemos a restar de manera cruzada. Ya sabemos, 80 menos 55, 25, y ahora 55 menos 32 nos da 23. Ahora lo que necesitamos es juntar o conjuntar las partes que hemos obtenido. Vemos que el agua aparece dos veces, por lo tanto, para el agua tendríamos estas partes más estas. Entonces vamos a construir una tablita, para hacerlo un poquito más ordenado. Tendríamos que el agua aparece acá con 12, pero aparece acá con 23. Eso nos da para el agua un total de 35 partes. La glicerina solo aparece acá, por eso serían 25 partes de glicerina, y el propilenglicol solamente aparece acá, por eso serían 25 partes de propilenglicol. Esto nos da un gran total de 85 partes. Es decir, para preparar esta mezcla necesitamos 35 partes de agua, 25 de glicerina y 25 de propilenglicol. Pero tenemos que expresar el resultado en un volumen, porque nos dijeron cuánto se requiere de cada uno para preparar un litro. Entonces vamos a hacer el cálculo para cada componente, para expresarlo en volumen, haciendo una simple regla de tres. Si 35 es a X, el total 85 será al volumen total 1000 mililitros. Y despejando X de acá, obtendríamos que para el agua se requieren, eso nos da 411,8 mililitros. Acá vamos a redondearlo a un valor que tenga sentido, ¿verdad? Aquí no valdría la regla de los tres decimales, porque igual no vamos a medir 411,792 mililitros. Entonces por eso ponemos 411,8. Para el propilenglicol y la glicerina, el cálculo es exactamente el mismo, porque tiene el mismo número de partes. Entonces 25 es a X, como 85 es al total, 1000 mililitros. Eso nos va a dar que, tanto para el propilenglicol como la glicerina, se requiere un volumen de 294,1 mililitros. Entonces en este caso, para obtener esa mezcla de un litro que tenga una constante eléctrica de 55, tendremos que mezclar 411,8 mililitros de agua con 294,1 de glicerina y el mismo volumen de propilenglicol. Ahora, como pudieron haber visto en la infografía que explicaba el método de la aligación alterna, ese valor que obtuvimos en el ejemplo anterior es simple y sencillamente un valor medio, que nos asegura que al mezclar esos componentes se obtendrá el valor deseado de constante eléctrica de 55. Pero, eso no significa que sea la única forma de obtenerlo. Es decir, podemos hacer modificaciones en esos volúmenes de los tres disolventes. Claramente, hay ciertas limitaciones, ¿verdad? Hay ciertas limitaciones, no es que los puedo modificar libremente, pero puedo modificarlos dentro de ciertos límites y al mezclarlos siempre se obtiene el valor de constante eléctrica de 55. Es decir, esto es sumamente importante. Sumamente importante. Vamos a ver por qué. Pueden haber diferentes razones, pero lo más importante, esto significa que podemos modificar una composición básica. Digamos, lo que obtuvimos en las diapositivas anteriores vendría a ser una composición inicial, básica, promedio, para preparar esa mezcla que queremos. Pero, podemos modificarlo en función de otras características. Es decir, si no necesito modificarlo nada, ya lo tengo, puedo usar esa. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, si al mezclar esos tres disolventes, agua, glicerina y propilina y glicol, en esa proporción, ese medio disolvente que estuviese diseñado para una formulación oral tuviera por sí solo un sabor bastante desagradable. Y digo esto porque normalmente la glicerina, no sé si han tenido la oportunidad de probarlo, inicialmente tiene un sabor ligeramente dulce, pero inmediatamente deja un amargo terriblemente insoportable. Entonces, la presencia de glicerina en altas concentraciones puede darle un nivel de amargor al medio disolvente que podría alterar las características organolépticas de la formulación. Cuando hablamos de características organolépticas, es sabor, olor y color. En este caso, alterará el sabor definitivamente y puede ser que esto sea una consideración importante. Normalmente los principios activos tampoco tienen un sabor muy agradable, así que si el principio activo tiene que ir a la concentración necesaria, pero si aparte de eso el mismo vehículo también le aporta un mal sabor, esa va a ser una formulación que no se le augura muy buen resultado a nivel de mercadeo. Y otro factor sumamente importante, pues es el costo de los disolventes. Claramente, entre esos tres disolventes, el más barato, por decirlo así, o el menos costoso siempre será el agua. Entonces, entre mayor proporción de agua pueda llevar la mezcla de disolvente, mejor desde el punto de vista de costos. Recuerden que en este caso, los laboratorios farmacéuticos al diseñar productos para llevarlos al mercado, tienen una clara intención, que es obtener una ganancia. Obtener una ganancia. Y para obtener una ganancia, lo más recomendable es trabajar al menor costo posible y vender lo más caro posible. Es mercadeo puro. Entonces, en este caso, esto siempre va a ser algo que hay que tener muy presente a la hora de que estemos desarrollando formulaciones y es que la formulación que al final se seleccione, dentro de muchas consideraciones, una de ellas sea que el costo sea el menor posible. Y por eso es que, entonces, es necesario aprender cómo a partir de esa formulación básica que hemos obtenido, podemos todavía seguir haciendo cambios y asegurarnos la adecuada solubilidad del principio activo. Entonces, para ejemplificar esto, vamos a hacer un caso. Vamos a analizar un caso bastante sencillo, pero que nos ilustrará. Entonces, supongamos que estamos trabajando en un laboratorio farmacéutico donde nos asignan la tarea de preparar un vehículo para este producto. La idea es que lo que se quiere comercializar es una solución oral de paracetamol. Paracetamol es el sinónimo de acetaminofén. Entonces, hacemos nuestra búsqueda previa, ¿verdad? Antes de la formulación, es decir, esto es lo que se llama parte del proceso de preformulación y encontramos que la concentración que usualmente se emplea en pediatría para este tipo de fármaco es a 120 miligramos por cada 5 cc o cada 5 mililitros, centímetros cúbicos es igual a mililitros y 5 cc o 5 mililitros es lo mismo que una cucharadita, entonces es una forma usual en que nos encontraremos la concentración, que si lo convertimos a porcentaje más a volumen, pues esto es aproximadamente 2,4 por ciento. Y una indicación relevante es que no podemos utilizar etanol en la formulación. Entonces, vamos a ver el estudio y nuevamente encontramos en las referencias necesarias que en el caso de la acetaminofén presenta la siguiente solubilidad en diferentes tipos de disolventes, entonces aquí que es lo que nos interesa determinar esa solubilidad que aquí lo colocamos de una manera aproximada como porcentaje más a volumen para poder relacionarlo con la constante dieléctrica de estos disolventes. ¿Qué andamos buscando acá? Bueno, ¿cuál es el RDS para este soluto? Porque tenemos que preparar un vehículo para él y tenemos que asegurarnos de que durante toda la vida útil de ese producto, es decir, después de que sale del laboratorio, que llegue a la droguería, que es la que se encarga de distribuirlo, que llegue a las farmacias y que luego alguien lo adquiera y lo lleve a su sitio de habitación para consumirlo, que durante todo este periodo ese acetaminofén esté disuelto, es decir, tenemos que asegurarnos de que esté disuelto, por eso necesitamos determinar el RDS y esta lista de disolventes nos sirve única y exclusivamente para eso. Vean que aquí, bueno, por ejemplo, está el alcohol que nos dijeron no se puede usar en la formulación, pero aquí estamos en una etapa antes de la formulación, estamos en la preformulación y por eso vamos a utilizar el alcohol como estamos usando acetona, cloroformo o metanol que espero ustedes ya se hayan dado cuenta, esto no podría ir en la solución oral, ¿verdad? Simple, sencillamente, ¿para qué estamos utilizando estos disolventes? Para determinar el RDS. Entonces, ahora procedemos, quizás nos sea más visual así, a graficar esto. y lo que se obtiene es este perfil de solubilidad en función de la constante dieléctrica para el acetaminofén. Este sería el perfil de constante dieléctrica y solubilidad para el acetaminofén. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, ¿cuál es la concentración a la que tiene que ir el fármaco? Ya habíamos encontrado 2,4%, 2,4 gramar. Entonces, ese es nuestro límite. Claramente, la solubilidad no puede estar por debajo de ese. Entonces, vamos a colocar este límite en el límite. Y esta línea que vemos acá se supone que está más o menos ahí, en 2,4 gramar. Es decir, todo lo que esté por debajo serían, digamos, valores de constante dieléctrica para disolventes o medios o mezclas de disolventes que no nos funcionarían porque nos aseguran una solubilidad máxima inferior a la concentración del fármaco que requerimos. ¿Ok? Entonces, podemos decir que nuestro RDS iría de aquí a acá. Repito, de aquí a acá. ¿Por qué? Porque vemos que en este rango de constantes dieléctricas de acuerdo al perfil que obtuvimos se obtienen solubilidades que están por encima del valor mínimo que requerimos que es la concentración del producto. ¿Ok? Entonces, este sería nuestro RDS. Como lo que andamos buscando es que también el vehículo tenga la mayor cantidad de agua posible porque, bueno, uno es para una solución oral vean que la constante eléctrica con la que estamos trabajando son relativamente bajas entonces requerimos que tenga la mayor cantidad de agua posible. Entonces, vamos a trabajar con una constante eléctrica de 40. Es decir, nos fuimos al límite casi que superior del rango y esto en este momento no nos interesa el por qué estos disolventes en particular ya eso sería materia del curso que más adelante llevarán de tecnología farmacéutica por ahora lo que es la indicación. Esos son los disolventes que hay que utilizar y tenemos el valor de constante dieléctrica para cada uno. Claramente son más de dos así que no podemos utilizar el método algebraico y habrá que para encontrar el vehículo medio digamos el vehículo base pues habrá que resolver esto por aligación entonces que es lo que procedemos entonces a ver cuáles son las combinaciones que nos aseguran un valor de constante eléctrica de 40 recordemos siempre tiene que ser un vehículo que esté por arriba combinado con otro que esté por debajo del valor entonces digamos en primer lugar sorbitol con PG PG con glicerina propilenglicol con el agua glicerina con propilenglicol sorbitol con el propilenglicol y el agua con el PG cualquier otra combinación de disolventes están o ambos por arriba de 40 o ambos por debajo de 40 y por eso no nos funcionan así que lo que habría que resolver son 6 aligaciones esto no lo voy a mostrar acá va a estar o está en un documento que les comparto en mediación virtual que está redactado en prosa y este ejemplo viene resuelto completamente así que esos cálculos de las aligaciones individuales lo pueden ver ahí aquí para fines de resumen no lo muestro sino que muestro ya el resultado de la tablita donde tenemos las partes totales que es lo que tenemos acá encuentran las proporciones y luego calculamos las proporciones totales y como podemos ver entonces el sorbitol aparece dos veces el PG3 la glicerina 2 el propilinicol 3 y el agua dos veces eso nos da 29 partes de sorbitol 63 del PG 29 de glicerina 63 del propilinicol 29 del agua que sumando eso y haciendo las respectivas reglas de 3 se obtienen estos porcentajes aquí por una cuestión de redondeo no nos da 100.00 pero para verificar hacemos una prueba obtenemos la mezcla para esta perdón la constante eléctrica para esta mezcla multiplicando las proporciones por las respectivas constantes eléctricas y vemos que se obtiene un valor de 39.99 lo cual nos verifica que realmente se obtiene el valor que andamos buscando vamos entonces donde nuestro jefe orgullosamente a mostrarle el resultado y lo primero que nos dice es la cantidad de agua es muy baja en este vehículo necesito que lo aumente pruebe al 30 hágalo de esta manera baje la concentración de sorbitol aumente el polietilenglicol y deje así así me está funcionando bien la glicerina y el propilenglicol eso que significa que de la fórmula vean que estamos fijando estas proporciones estamos fijando el agua tiene que quedar al 30 la glicerina al porcentaje original de 13.61 el propilenglicol también al porcentaje original de 29.58 lo que nos lleva a que estamos fijando el 73.19% de la fórmula eso que significa que queda por repartir un 26.81% entre el sorbitol y el polietilenglicol entonces vamos a resolver esta situación para resolverlo vamos a hacer el siguiente cálculo tendríamos que 100 menos 73.19% nos da un valor de 26.81% es decir este es el porcentaje que falta por asignar en la fórmula y que hay que repartirlo entre el sorbitol y el pg esto sería un porcentaje si lo expresamos como fracción de un 1 total nos faltaría por asignar un 0.2681 entonces tenemos dos incógnitas que es la proporción del sorbitol y la otra es la del pg entonces vamos a hacerlo de esta manera vamos a llamar como x a la proporción de sorbitol en la mezcla y 0.2681 menos x será la proporción de polietilenglicol en la mezcla vean que ahora el total ya no es 1 sino porque lo que quiero repartir entre estos dos es 0.2681 montamos nuestra ecuación que sería la ecuación total de todo el medio disolvente donde queremos una constante eléctrica de 40 lo que aporta el agua constante eléctrica 80 por su proporción vean que es 0.3 más constante eléctrica de la glicerina por su proporción 0.1361 más lo que aporta el propilenglicol su constante eléctrica por su proporción 32 por 0.29 58 más lo que aporta el sorbitol constante eléctrica 60 por la proporción de sorbitol que en este caso es x más lo que aporta el polietilenglicol su constante eléctrica de 19 por su proporción que sería 0.2681 menos x y ahora despejamos x de acá podemos tener dos resultados posibles que x sea positivo o que x sea negativo un valor de x negativo claramente no tiene sentido la idea es que haya sorbitol no que más bien quede en una proporción negativa o que x diera positivo pero fuera mayor a 0.2681 lo que haría que entonces la proporción de polietilenglicol sea negativa que se hace en un caso de estos que de hecho en este caso verán que vamos a obtener un valor de x negativo pero aquí simplemente el despeje lo estamos acomodando el hecho de que x nos da negativo simple y sencillamente lo que nos dice es tal y como lo estamos planteando no se puede obtener una mezcla con esos disolventes que de esa forma nos aseguran una constante eléctrica de 40 ese es el resultado es decir que tal y como lo propusimos no funciona para lo que andamos buscando bueno aquí ya tenemos el despeje 40 menos 44 4,4118 es igual a 41x eso significa que esa resta nos da menos 4,418 eso es igual a 41x y que por lo tanto x la proporción de sorbitol de acuerdo a esto nos da menos 0,1076 es decir no se puede no se puede hacer así entonces simple y sencillamente vamos a hacer o haríamos algo semejante en vez de llevar el agua a un 20 la llevamos a un 30 perdón la llevamos a un 20 repetimos todo el procedimiento y en ese caso resulta que si se puede y entonces dejando el agua al 20 este sería el vehículo que obtendríamos y que nos asegura un valor de constante de eléctrica igual a 40 nuevamente la resolución completa completa con todos los pasos está en el documento que como les dije encontrarán en mediación virtual